a generar un bien a alguien para, bueno, reparar el error. Estamos con Carmen Bergovich, que es la directora del Registro Único de ONGs, que son las destinatarias de este trabajo comunitario. ¿Cómo te va, Carmen? Hola, muchas gracias por la invitación. Somos la Unidad Ejecutora del Trabajo Comunitario en las sanciones con respecto a la Ley de Código de Convivencia. Bien, ¿cuál es el circuito de esta actividad? Por ejemplo, una persona comete una falta y que está tipificada en el Código de Convivencia. Exacto. Pongamos, por ejemplo, alguna de las faltas más comunes. No llevar de casco en la moto. Bien, ¿y esto se registra en qué ámbito? Porque no figura esto en la Ciudad de Córdoba, sino tiene que ser en otro ámbito. No, 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 en la Ciudad de Córdoba, en toda la provincia, en la ciudad y en toda la provincia de Córdoba. Para la policía, porque no tiene el casco, entonces se le hace una notificación. Y esta persona se le secuestra la moto. Estoy hablando de este caso en particular, ¿no? De esta contravención en particular. Se secuestra la moto. Entonces, la persona, el contraventor, que es como le llamamos, va a la unidad contravencional. En Córdoba tenemos unidad contravencional norte, sur, Villa Allende y La Cadera. Bien. Y, bueno, después, por supuesto, en el interior de la provincia también hay, en las distintas localidades. Estoy hablando de la zona capital y Gran Córdoba, ¿no? Bueno, entonces hay el ayudante fiscal, que es la autoridad de aplicación, hace un pequeño juicio con abogado defensor, obligatoriamente. En el caso de que la persona no pudiera pagarlo, el Ministerio de Gobierno ha realizado un convenio con el Colegio de Abogados, por el cual tiene asistencia letrada gratuita. Muy bien. Eso es en el colegio. Entonces, bueno, se hace como un pequeño juicio. Y él, un pequeño debate, perdón. Y el ayudante fiscal decide la sanción, obviamente, dentro de los parámetros establecidos en el artículo con respecto a la contravención. Claro. Supongamos. No se llama casco. Bueno, ¿cuál podría ser una de las más comunes de las sanciones que suelen aplicar? No, no, no. Las sanciones, son tres sanciones de acuerdo al Código de Trabajo Comunitario, multa o arresto. Bien. Como primera instancia, se le da determinados días de trabajo comunitario. Ahí está. Entonces, ahí, cuando al contraventor se le notifica de que tiene que realizar, supongamos, tres días de trabajo comunitario, tienen que venir a nuestra oficina, que es el registro de ONG. Nosotros, al contraventor, le tomamos una pequeña entrevista para conocer qué igual son sus actitudes, sus habilidades, qué es lo que hace, sus estudios, en fin, un poco también su situación personal. Y con respecto a eso, elegimos entre las organizaciones no gubernamentales que trabajan con nosotros, que reciben estos contraventores, cuál va a ser la más conveniente, tanto para el contraventor como para las organizaciones. Por ejemplo, si tenemos un contraventor que es albañil, bueno, tenemos organizaciones que están construyendo en este momento baño para su sede o arreglando el techo. Y bueno, entonces vamos ubicando de acuerdo a las necesidades. ¿El trabajo durante esos tres días? Sí, quiero aclarar que lo que se dice día es cuatro horas. O sea, el código establece que un día de trabajo comunitario son cuatro horas. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad o de acuerdo a lo que decidan entre el contraventor y la organización, puede hacer, por ejemplo, ocho horas un día si quiere o no, o hacer tres días, cuatro horas, o sábado y domingo, porque hay muchas organizaciones que nos reciben sábado y domingo, lo cual es muy importante por el tema del trabajo. Claro. ¿Cierto? Así que bueno, muy linda experiencia. ¿Y cómo está funcionando? Porque me imagino que, así como hay muchos contraventores, también habrá muchas ONG que están dispuestas a recibirlos. ¿Y esto les resulta provechoso realmente? Nos resulta provechoso a todos. Sobre todo nos resulta provechoso a la sociedad. Las organizaciones sí necesitan voluntarios y a veces es muy difícil, no toda la gente está en situación. Lo que tiene de bueno esto es que en este caso no es un voluntario, obviamente, va a cumplir una sanción. Sería un obligado. Un obligado. Bien. Pero digamos que la sanción tampoco es tan pesada. No, 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 no. Pero muchos de ellos, gracias a Dios, se encariñan con la organización, les guste, se quedan como voluntarios. Claro, que este es lo más fantástico. No, bárbaro. Y la gente se da cuenta de que, bueno, de que cometió un error, de que puede ayudar, de que puede ser solidario, de que no las cosas, de que las cosas malas solamente no le pasan a él. Porque a veces la gente llega muy angustiada. Nosotros, mucha gente cree, de los contraventores que nosotros pertenecemos a la policía. Entonces vienen como muy tenso. Y nosotros somos una oficina del Ministerio de Gobierno. Somos una oficina del sector público. Y los recibimos con mucho cariño, con mucho respeto. Y bueno, vos ves que se va soltando. Y bueno, entonces es lindo que se den cuenta que no son ellos solos los que tienen problemas, que todos los tenemos. Pero que eso no es obstáculo para que podamos ayudar a los demás. Es muy buena idea. Realmente, pese a que tiene ya varios años, es innovadora en cuanto a hacer reflexionar a una persona. No tiene tantos años. Empezó en el 2015. No, me refiero, digamos, a la idea como en general, a nivel mundial. No, sí. Se aplica hace mucho tiempo. Y realmente tiene buenos aspectos. El que primero introdujo el tema del trabajo comunitario como sanción fue España. Fue uno de los primeros. Y nosotros un poco somos la copia de eso, por supuesto adaptada a nuestra realidad. Pero fueron los pioneros en el tema del trabajo comunitario. Es realmente apasionante. ¿Cuáles son las faltas más comunes? La más común es la no llevar el casco. No llevar el casco. Lo cual es una... No sé si es medio como capricho. Sí, sí. Porque no entiendes. Muy bien porque lo llevan en el brazo. Bueno, es incómodo. Ya sé. Pero bueno, salva vidas. Salva vidas propias, salva vidas ajenas. Entonces, bueno, eso también es lo que nosotros les hacemos entender. Esa es la más común. Tenemos, hemos tenido también faltas, problemas en los colegios, de mamás que han tenido problemas con las maestras. Este, bueno, así de tipo de agresividad hacia las maestras. Entonces, realmente, conversando, han reconocido que son mamás solteras, con mucha carga emocional. Y bueno, entonces, bueno, nosotros hemos tratado de ayudarlas desde el punto de vista psicológico. Tuvimos una puntualmente que realmente una chica que era, que es mamá soltera, que tuvo un problema con el primer año. Y bueno, es peluquera. El único día que ella podía era el lunes. Y bueno, nosotros hablamos con Fundación de Inclusión Social Sustentable, que hace cursos de capacitación. Y ella cumplió su sanción un lunes dando clases de peluquería. Y lo más lindo es que hasta la fecha sigue dando clases de peluquería en esta fundación. Que va, ¿verdad? Se ponía de ayuda, capacita. Se generó un vínculo. Se creó un vínculo. Y ella, bueno, ella reconoció que había estado mal, de que había tenido, pero bueno, también reconoció su agobio, ¿no? Es cierto, a veces, bueno. Las cosas suceden por ahí, siempre. Y, ¿cuáles son las organizaciones más beneficiadas? ¿Cuáles son las más frecuentes? No, no, el Banco de Alimentos. Bien. Banco de Alimentos, ahí mandamos a los que son más fortachones para cargar cajas. Sí, porque tienen que bajar todos los camiones, todos. Son los que más se necesitan mucho porque Banco de Alimentos Ayuda recibe muchas donaciones de distintas empresas alimentarias y, bueno, necesita trasladarlas a los comedores y dividirlas y armarlas y, bueno, reciben muchos contaventores y trabajamos muy bien Fundación Económica Social Sustenta Sin Estribos, que es la... Sin Estribos, que, bueno, realmente es un placer trabajar con Sin Estribos y los contaventores quieren porque lo hacen ahí ellos sábado y domingo y es en la zona cerca del río Ceballos, entonces van con la familia, se enamoran de los caballos. una situación placentera. Queda mucho también en Sin Estribos. Se enganchan después con la ONG para salir colaborando. Y tenemos una organización muy, muy importante con mucha garra que es Luz de Esperanza, que es una organización de expresos. El presidente Árico Nixaya fue preso mucho tiempo en la cárcel de San Martín y ayuda la organización como objeto social, ayuda a la reinserción de los presos. Y bueno, y ahora recibe por supuesto a los contaventores y bueno, han armado en Barro Ciudad de los Cuartetos había todo un predio que estaba lleno de chuchos, todo barrio, todo, gracias a los contaventores lo han limpiado, lo han arreglado, ahora tiene canchas, espacio verde, juegan a los chicos. Buenísimo, buenísima la tarea. Entonces, Carmen, felicitaciones a todo el equipo. Gracias por venir. Y eso sí quería recalcar, es un trabajo de equipo, se hace entre todos y bueno, fue un desafío porque empezó en abril del año 16, de 2016, bueno, pero nos va muy bien, estamos muy contentos. Qué bárbaro, bueno, registro único de ONG, si no lo conocía, se lo presentamos aquí en Bien de Córdoba.